Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, durante esta mañana hemos tenido varias cositas que se han estado filtrando Quiero dar las gracias a Manuel Ayas que me pasó prácticamente el 95% de las imágenes que vamos a estar colocando acá Y un par de likes de Duri Y bueno, esperaré en la parte de abajo que me digan que opinan Recuerden que apenas estamos arrancando la semana Se vienen muchas filtraciones y muchas cosas de cara a los próximos días Para cubrir lo que va a ser la temporada número 9 que arrancaría el próximo miércoles A las 5 pm hora PT hora global Sin más para ambos los familias, trataremos de estar en directo en la plataforma En la descripción tienen el link Y también recuerden que vamos a tener otra dinámica por Codpoints gratis Así como regalé el Codpoint a 50, más de 50 personas realmente la semana pasada Sigan mi canal de Whatsapp que en la descripción también lo tienen para que estén al tanto La imagen que están viendo al principio vendría siendo una de las primeras promocionales A través de las cuentas de China Podemos ver entonces el próximo personaje de categoría legendaria Una versión de Black Shepherd que tiene skins muy brutales dentro del juego Y esta va a ser entonces su versión de leyenda para la siguiente season evidentemente a través de una ruleta Y nos colocan por acá el siguiente texto Los espíritus oscuros han infectado a los zombies y algunas de nuestras tropas Lo que ha dado lugar a una amenaza masiva en Isolete Es hora de acabar con estos enemigos Pero no lucharemos solos Los zoros y los aureanos nos apoyarán en esta batalla Proporcionándonos poderosas habilidades de detección conjunta Intento usar estas habilidades para luchar contra enemigos poderosos Así que familia recuerden que todo esto se viene de las cuentas de China No tenemos ninguna razón para suponer que eso no vaya a llegar a la global Muchas de estas cosas están relacionadas a la colaboración Como ya les he comentado en el pasado Solamente se ha oficializado todo lo que es esta trama Y los eventos que se van a estar viniendo para China Pero todos los filtradores importantes apuntan a que debería llegar también para nosotros Y que debería ser para la temporada número 9 Aunque nada la ha oficializado aún Se espera que sea algo del nivel de Ghost in the Shell O algo al menos muy parecido En donde esté involucrado el mapa de VR Isolete Y algunas nuevas cositas por allí Como estas mecánicas que podemos ver Recuerden que cuando tuvimos la colaboración de Ghost in the Shell No solamente tuvimos un evento muy brutal Sino también tuvimos algunas habilidades especiales A nivel de Isolete Que hacían que las partidas fueran más distintas a lo que estamos acostumbrados Estas dos imágenes que debo estar repitiendo constantemente Son las que están relacionadas a este primer texto Luego, como ya les había comentado en los últimos dos videos En modo clásico de punto caliente Tendrán un giro emocionante El ataque de los no muertos En modo multijugador de punto caliente El equipo ganador debe defender el punto Tanto del equipo atacante como de los zombies Y entonces de sangre Mantén los ojos bien abiertos Entonces, como les había comentado Y ya les he mostrado algunos videos Gracias por decirle a Emanuel Arias Que me lo pasó a la primera vez Va a ser el típico modo punto caliente La única diferencia es cuando estemos controlando el punto En vez de defendernos solamente de los enemigos También va a venir un montonazo de zombies A fastidiar un poquito la partida Vamos a tener también como nueva arma El rifle de cerrojo O semi-automático táctico La Type 63 En este caso vamos a tener como siempre Tres versiones La versión legendaria de paga A través de una ruleta que aún no se ha filtrado La versión base Que es la que están viendo en pantalla Y obviamente también una versión épica Como siempre a través del pase de batalla Que probablemente en los próximos días Ya esto se va a estar filtrando Por eso les digo que estén muy pendientes Porque no falta demasiado Para que tengamos entonces al 100% Cuáles van a ser todas las skins Dentro de la siguiente season Es un arma que probablemente A la mitad de ustedes No les llame la atención Particularmente no es un arma Que considere que va a estar utilizando Pero me dicen en la parte de abajo En los comentarios que opinan de ella Y también tenemos una imagen Ya reconfirmando Lo que va a ser la nueva racha Ya les había mostrado En el pasado también Lo que era una filtración En donde podíamos ver Cómo va a estar funcionando Simplemente va a ser como el Goliath Vamos a poder colocarnos un traje Que va a ser un lanzallamas Que literalmente va a derretir A todo el mundo que está al frente de nosotros Mata demasiado rápido Tiene un Taitukion muy bajito Y va a ser una racha Increíblemente poderosa No sabemos exactamente Cuál va a ser el puntaje Para poder sacarla Pero de todas maneras Creo que esto va a llamar la atención A buena parte de la comunidad Como algo distinto Sobre todo para jugar puntos Una vez más Punto caliente Y todo esto que se va a estar viniendo De cara a la season 9 Bueno queda acá Volviendo otra vez a la colaboración También el día de hoy Se presentaron algunas imágenes De cómo va a estar luciendo Esta colaboración O lo que es el evento No sabemos Y disculpe que sea tan repetitivo Pero bueno Lo que pasa es que A veces lo digo mucho en el video Y luego en los comentarios dicen Ah pero qué pasó con la colaboración Va a llegar o no va a llegar Para la global Esto es una colaboración grandísima Es una colaboración Que evidentemente Muchos de ustedes No le llamarán la atención Porque es de un juego Muy del estilo anime Pero yo más que la colaboración Que esté enfocada En todo este juego De Tenses Estudios también De celular Y todo esto Realmente lo que quiero es Que tengamos buenas skins Y que de alguna u otra manera También tengamos cositas Dentro del juego Que sean divertidas Por lo menos la skin De Kestrel Que va a estar relacionada A la colaboración Luce muy genial Y las armas también Lucen brutales Que haría de ver entonces Que el evento sea divertido Que cualquier tipo de cosa Que se va a llevar a cabo En Blackout O en Isolate Probablemente solamente en Isolate Sea llamativo Para que los jugadores Se incentiven A jugar A estar en partidas Que esto evidentemente Trae cositas buenas Para el juego Aparte Como pueden ver Más o menos sabemos Cómo va a estar El evento en China No sé si llegará Igualito para nosotros Si es que lo tenemos Todos los retradores Dicen que esta colaboración Va a llegar para la global Para que sea algo Oficial en redes Por lo menos Las redes de Twitter O de Facebook Para cosito ya global Que digan mira Esto es lo que se viene Preparado Buena colaboración Y ahí podremos entonces Tener ya El semáforo en verde Y por último Hubo una publicación Oficial En las redes de Activision En donde Colocaron Esta mención De lo que va a ser El campeonato Que se va a estar Llevando a cabo En Atlanta Para los que siguen Lo que es la championship Del 2024 Y sale este personaje Entonces Es bastante obvio Que si la están colocando Dentro de las publicaciones Debe ser alguna De las recompensas Que vayamos a estar obteniendo No sabemos exactamente Como pudiese ser Que la tendremos Por lo general Es por entrar al juego Ver la transmisión en vivo Y la típica barrita En donde a medida Que vamos viendo la transmisión Luego de media hora Una hora Dos horas O lo que sea Tenemos entonces Distintas recompensas Y al final Casi siempre es una recompensa Épica Que puede ser un arma O puede ser Este personaje Creo que está bastante bien No es un personaje Tampoco demasiado increíble Pero sé que a muchos de ustedes Le va a llamar la atención Poder conseguirla Debería ser de categoría épica Y una vez más Debería entonces ser Una de las recompensas gratis Que podremos obtener Por la championship Cuando tenga Un poquito más oficial Dicha información Fechas Horario Y si tendremos Algunas otras recompensas Se las traeré Lo más rápido posible De todo familia Obviamente estamos Con el abreboca Falta muchísimo Que filtrar Falta muchísimas cositas Que Activision Todavía no ha revelado Esperemos sea una buena season Esperemos que sea divertida Que creo que es lo más importante Que dentro del apartado De las recompensas gratis Sea lo más llamativo posible No olviden que para eso Si les gustó No olviden Ponga el botón de like Y no va el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!